¿Desde a que hora se ponen a hacer las guirilas, señora? A la una. A la una. ¿Como a la una comienza? Sí. Y cuénteme, ¿como cuántas hacen el día? Eso sí, no le hemos tomado medidas. ¿Pero cuánto de maíz hace, más o menos? ¿Como cuánto de maíz? Hay días, 500. ¿500 mazorcas? Sí. ¿Y esas, más o menos, cuántas guirilas sacan? Sí. Vamos, analizados, fíjense. Pero, ¿y ahí? ¿Usted puede hacer un cálculo de cuántas hacen el día? Para una, ¿más de 100 guirilas? No, ¿cuántas hacen? ¿No es 300? No, es 300. Aquí, ¿no? Y cuénteme, ¿como es que hacen? La compra la mazorca del maíz tierno, después la lleva... Vean ahí, lo de suzo y lo de gran, se mueve, y se compone con sal, y ya después a palmearla, aquí ya tiene la masa, ahí tiene la masa. Vaya, los dos, se van a llevar las aspirinas todas, y entonces, más o menos unas 300 de tiras, de las 1 a las 6 de la tarde, o un poquito más. Sí, por ahí. ¿Y a qué precio las está dando las aspirinas? De 8. ¿A 8? ¿A 8? ¿A 8 Córdoba? Sí. ¿Pero las que le dispone queso, cuánto vale? 10. ¿10 pesos? ¿Está bien? ¿Y los de la alcaldía no la vienen a molestar para que les pague impuestos por hacer aquí de eso? Claro, yo pago. ¿Les paga? Claro. ¿Cuánto les cobran? ¿Como les paga? ¿Mensual? 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 ¿Y el maíz que lo compra en el mercado aquí se lo vienen a dejar? No. Tiene un contrato. ¿Tiene un contrato con gente? Sí. ¿Aquí se lo vienen a dejar? Cuatro van a sobrar. Ah, pues me da las cuatro semanas que tengo. La de la muchacha y la de... ¿Trabajando jugo? Sí. Con esa parte. ¿Y qué día es lo que venden más? ¿Eh? ¿Qué día son los mejores? ¿Los días de semana o qué? Como no tengo experiencia, estoy comenzando. ¿Cuánto tiempo tiene que estar haciéndola? Una semana. ¿Una semana? ¿Ya ha ido bien, sí? Sí. ¿Cómo se llama usted? Paula Urbina Andino. Sí. Aquí la podemos encontrar en la... En la rotonda de los... ¿Cómo se llama? De los cuatro evangelios. Entonces son las guirilas de doña... ¿Cómo dice que se llama? Paula Urbina Andino. De doña Paula Urbina. Sí.